Hola a todos, soy vuestro video favorito y venido acompañado de Gozo Tsushima y vamos a seguir, pero antes de ir a la principal, me acerco un poquito fuera de cámara al interrogante, a ver qué es lo que es, es un señor con un rumor o algo así, no, está ahí detrás, está ahí detrás. Mi señor, se hacen llamar los protectores del arco largo del gran Uchitsune. Descansa, averiguaré la identidad de esos enmascarados. El músico de Manantial Hiyoshi sabrá más, pero guardaos, mi señor, dicen que la maldición de Uchitsune aún perdura. La maldición de Uchitsune. ¿Puedo salir por...? No. Pues salgo por aquí y la gente en plan, pero ¿dónde va el loco este? ¿Que está la puerta ahí al lado? ¿Es un manantial? Uy Dios, los barcos, quería que era un edificio. Digo, what? No puede ser. Hostia, al parecer el tío que pone la cara al... al... al Sushima este, o la voz, no recuerdo qué era. En plan, no sabía que se le veía el culo. Y al parecer ha reaccionado a ello, solo le he oído la noticia, no... No he visto sobre ello. Madre. Debe ser alguna noticia mientras. Hay una disputa tremendamente graciosa. En vez de quién es más inútil, entre los minecrafters españoles y los franceses, porque ayer hubo un Twitch Rivals, que es un típico torneo de estos de Twitch, normalmente entre influencers. Asumo que siempre entre influencers. Y al parecer los españoles, quienes estábamos representados por Alex el Capo, de Grefg, Rubius y el Rich. El Rich, por ejemplo, es uno de esos a los que no se ha visto nunca la cara. Y fue el top 1, fue el top 1 en ese torneo en el que participaban americanos, ingleses, alemanes, franceses... De todos lados. De 4, era equipo de 4. El Rich fue quien más tuvo. O sea, por encima de Rubius y por encima de Grefg. De viewers. Chaval. Y al parecer le estaban diciendo que al parecer los franceses que quedaron segundos y los españoles, nosotros quedamos terceros. Bueno, ellos quedaron terceros. No me representan. Solo uno de ellos. Al parecer los franceses se hicieron rampas. Y ahora el francés se está diciendo que no, que... Que hablaron con no sé qué... Y que no, que no, que no, que no me cuentes tus historias. Así que ahí están las diputas. Entre han hecho rampas... Y ahora están ahí... Están ahí a saco. Al menos Alex el Capo es el que está ahí a saco. Rubius y Grefg, obviamente, pues... Eso fue un malentendido. Eras un mercader de... Taka nos necesita. Si me cae bien, pero es peligroso. No funcionará. Va a funcionar. ¿Es el samurái? Llámame señor Sakai. Disculpad, mi señor. Soy Kenji. Honrado mercader. Célebre hacedor de sake. Y el mejor timador de la isla. Por eso nos ayudará a rescatar a mi hermano de Bahía, Azamo. Es una fortaleza. Si los mongoles la tomaron, hará falta un ejército para entrar. O una sola entrega de sake. No funcionará. Prepara tu sake. Discutiremos el plan en marcha. Pero bebamos algo antes. Hablemoslo bien. Uy, es verdad que el que le meto de Xbox es mañana. La vamos a ver. ¿Qué daño? ¿Pero no lo registrarán? ¿Ya no? Es la misma entrega de sake que les vendo siempre. Les encanta mi Dars. ¡Dars Mulgo! ¡Dar, Dars ahora! ¿Has comerciado con el enemigo? Yo los mantengo borrachos y ellos me dejan conservar el cuello. ¿Yo qué hago? Me creía que tenía que llevar el caballo o algo. ¿Cómo de mala es la ocupación de Bahía Azamo? Un poco se resistieron. Los que quedan son prisioneros. O esclavos. ¿Pero nunca viste atacar? No. Pero alguien trabaja en la forja desde hace poco. Tal vez sea tu hermano. ¿Desde cuándo os conocéis los dos? Desde que era joven. Madre, paseo a la luz de la luna. Oh. Yo empezaba a hacer sake. Le vendía a Yuna mi primera tanda. Sabía, Orin. Pero era barato. Por un tiempo intenté que Taka me ayudara a venderlo. Pero era demasiado blando. La gente le venía con cuentos y él les daba el sake. Sin cobrarles. Mongoles. Maldición. Meteos en el carro. No son muchos. Puedo encargarme. No, Jin. Taka está demasiado cerca. Por favor. De acuerdo. Parcarlo. Así no es el que apareció desde el principio. Por si registran el carro. Dijiste que no hacían eso. En las puertas. Nunca los he visto tan lejos de ellas. Por favor. Quien se quiere voy. ¡Ay! ¿Qué te va a dar a...? ¡Tú! ¡Quieto! ¡Dars! ¡Dars para Bahía! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dars! ¡A prisa! Solo un poco más ¿Qué eran esos gritos? No importa, habla abajo ¿Es eso lo que le están haciendo a Taka? Tu hermano es un diestro herrero No lo tratarán así Eso no lo saben Se ven encabando ¿Tumbas? No creo, ¿no? Madre ¿No podemos dar foto? Pero bueno Nos acercamos Silencio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para dentro Nos vamos a liar Hostias aquí dentro De alguna manera No ha funcionado Oh no Alguien habrá cabreado a los mongones Han quemado media aldea Aquí es donde nos separamos Manténlos borrachos Y distraídos Me esforzaré Cuídate, Kenji Y vos, señor Sakai Que sí, pesado Pero bueno, para no verte ahí No Shhh, ya he vuelto, ya he vuelto Creo que la idea iré por el tejado Creo Si tú fueras de Last of Us a estas piedras Se podrían caer Madre mía Como ilumina la base De la antorcha Pues va Ah, vale Que está aquí ¿Qué cojones? Esto es muy Assassin's Creed También Pero bueno Pero bueno A ver, yo soy el tercero Y aunque sea me voy corriendo Lo intento Yo qué sé Madre La ola Llegó con el salto aquí arriba, ¿no? Yes Ops Cuidado Que nada me fui yo ¿Qué es problema? Vuestro herrero, Taka Su trabajo es deficiente Creo que os está saboteando Lo sabía Taka está aquí Él, mi único herrero Oh, yo también soy herrero Y haría un trabajo mucho mejor Lo alimento a Do Yo libraré de él Vas tú listo Para demostrar a mí Bellaco Matará a Taka No sé yo lo mato antes Está lleno de mongoles Se lía No te alejes, Juna Averiguaré cómo cruzar Hay que cruzar para allá Lo bueno Como quiere que cruce por ahí en medio Pero, chaval ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se lo reviso tal cual? No sé ni cómo coño Pasaría por ahí en medio ¿Te imaginas que me voy a tocar la flauta? Me equivoco ¿Te imaginas? Le da sin creer Te toca la flauta Oh Estoy cansado Está acá Por favor ¿Qué te han hecho? Ya estás a salvo Hay que moverse No podemos Nos atraparán Como a los demás Es el señor Sakai Él nos protegerá Debes confiar en mí, Taka Necesito tu ayuda Se intentará, mi señor Hay una puerta cerca Escaparemos por ahí pues No han leído A ver A ver A ver Que tarden En descatarme el currículum Que lo he echado en Amazon Pero bueno Que le han puesto De mozo de almacén Aquí en dos hermanas O sea, aquí Dos hermanas Está Tres estaciones, ¿no? Lo han leído A ver A ver lo que tardan En descartar mi currículum Sin Sin chanzas ¿Te imaginas Qué rollo Te pagan con O sea, te damos 800 euros Pero te damos Amazon Prime Y yo Bitch, please Ya lo tengo Oh, shit A esconderse No hay por qué pelear Podéis haber hecho Algún comentario Al respecto De haber escapado De ese combate Pero bueno Podéis ponerlo de pie ¿No veis que ya no hay gente? Salvo ahí delante Con mucho cuidado ¿Dónde hay que ir? Vale, es recto No Allí hay algo Eh ¿Ves? Sabía que era ahí Pero obviamente Primero había que Que encargarse de ese sitio Supongo, vamos No nos hemos encargado Del sitio Precisamente Pero Porque es con más lados O sea, no es el No es el mismo asentamiento Es fuera ¿Me habrá reaccionado Este hombre? Grita, grita más No podemos volver a mi casa Está llena de mongoles Hemos de irnos Tenemos que distanciarnos De Bahía a Zamo No he visto mongoles Desde el alba Los hemos perdido Tenemos que decidir A dónde ir Más adelante Se puede ver La mayoría De Izhuara ¿Estamos todos bien? Me vendría bien En un trago Y dormir Puedo ayudar Con lo primero Taka ¿Estás callado? Es la primera vez En días Que no siento Que voy a morir Mi señor Os estoy agradecido Más ¿Cómo conocéis A Kenji y Yuna? Le debo la vida A Yuna Tenemos algo En común No estoy hecho Para montar tanto Komatsu Se encuentra ahí arriba Tienen una forja De las mejores De la isla Buen sitio Para fraguar Algo con lo que Jin supere Los muros Del castillo Kaneda ¿Qué opinas Taka? Mi señor Haría lo que fuese Por compensárselo Gracias Taka Kenji Descansad No nos quedaremos Mucho aquí Yuna ¿Cómo estás? He recuperado A mi hermano Está afectado ¿Puedes llevarle Entero a Komatsu? Con comida Y descanso Estará bien Tu hermano No era el único Preso en Bahía Azamo Vas a salvarlos Y a castigar A sus captores Bien Ve a la forja De Komatsu Me uniré Cuando pueda Jin Gracias Arribando El fuego Ay Se nos está mandando Un té Punto y medio Dale 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 A la calabaza Forja herramienta Para calar El muro de castillo Caneda Me ha actualizado Otros relatos Ha dicho Relatos de Sushima Cuentas pendientes Sirvientes del pueblo La línea de Takiador Y la maldición De Ushitsune Aquí Aún puedo desbloquear Un talismán Un talismán Más Que pocos ¿No? Teniendo en cuenta Todo lo que hay aquí Faros Vale Lo que dije Quería ir a las técnicas Consigo las terminaciones De viejos De viejos Perfectos Los con ataques Con de viejos Perfectos De rezar Un enemigo cercano Venga Esta que son dos puntos Mira el mapa Me gusta más verlo aquí La verdad Ahí distingo bien La principal Ah vale Esto es Komatsu Que está todavía pillado Por los mongoles Vale Esto era lo de la forja Vale vale Que esto aquí no había nadie Vale 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 Esto es el castillo Kaneda ¿No? Sí Del sitio Tocho Pero todavía que venía Esta parte del mapa Asumo Aquí le he hecho Una mini isla Y bueno También hay que dar Al cenro por ver El estanque ceruleo Suena bonito Y ahora tengo Estas dos secunderas Que me han surgido Ahora Que es el sirviente Del pueblo Relado de Kenji Ah este es el del sake Que ahora tiene su propia rama El hiyo puta Y la leyenda de Tadayori Que es Lo siguiente Que vamos a hacer Muchas cosas disponibles Sí Pero en verdad En verdad Tampoco me hace tanta falta ir Voy a bajar rápido aquí Viajar rápido aquí Para hacer esta que la dejé a medias Antes de liarme con otra Los parados de la atusión Te llevan a las siguientes actividades Que bonito Caballo 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 pero bueno Que tiene un nombre ¿Hacia dónde va el viento? Que ya no Bambuses Y Y Y Todo recto Me ha pillante en verde El interrogante este Sea lo que sea que es Y ahora vamos para allá Verás tú Me va a doler Los dineros Que le voy a tener que meter Al LOL ahora Que por suerte no son tantos Porque aún tengo Riot Point De la última vez que metí Riot Point es la moneda del juego Básicamente La segunda moneda del juego La moneda que cuesta dinero Esa que no te dan Ah Vale Así que me la tendré que meter Como 5 eurillos creo ¿Cuánto llevo por cierto? 20 minutos Nada más Madre ¿20 minutos? ¿Cómo llevo 20 minutos? Nada más Me quedan 40 más Y son menos cuartos Pero bueno Ay Es un Es un campamento Nos partimos la boca Nos partimos la boca fácil Uy No 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 Ay mira Se ha terrorizado Ah De puta casa Mira la como Voy a ir corriendo ¿Dónde está? Ah por ahí Ah este es el lancero Madre Ah El líder Bueno claro Parece más fuerte Que los otros O sea La cosa es que Viendo los desbloqueos Que tengo A estas alturas Y estoy Únicamente En la Mata enemigo Sin curarte Hostia Pues creo que ya ha ganado Ha intentado La flauta Que me equivoco en el pad El flautista de Hamelin Suele haber dos cosas Aquí dentro En estos edificios Madre Ya es de día Pum Esta es solamente La tienda esa Bueno Esta la casa Esta torcha Esto Una cero Vale Esto Ya estaría Habéis visto Esa tienda Esa casa Me queda por ver Coño ¿Qué ha hecho ahí? Lo de los caballos Que aquí hay recursos Campanilla Hierro Joder Que bonito es De día Dios El líder Que no le he saqueado Recursos No podía No Los caballos Mongoles Tienen como turno Llevar tanta protección Como los propios luchadores Las razas más utilizadas Suelen ser relativamente Peña Pero muy robustas Y aptas para sobrevivir En condiciones extremas Todo el guerrero mongol Que se precie Posee más de un caballo Así que Así puede que Menden montura agotada Por otras Padas descansadas Vale Pues con esto Hecho Podemos volver No, no, no Eso ya no lo hago A ir hacia el punto Pero bueno Para pillar la técnica La técnica no La armadura No es una técnica esta Pero ya digo Todo lo que tengo Y las pocas A ver Faltan puntos Para esto Para esto Pero todo eso Y teniendo en cuenta Que Que aún queda Un roncho de isla Gordo O sea Que aquí arriba Aún queda isla No puede haber Muchos coleccionables Aquí abajo Y sin embargo Técnicas voy a aprender Muchas O sea What Pero esto está entrando Ahí dentro No No No, no No es entrando Es ahí arriba Vale Ahí hay marca De escalada Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí Es por ahí Lo bueno es que Mi señor Tío Venga a interrumpirme Y pues ya tú sabes Alcanza el pico Sobre la bahía Sabo Otro sitio Que para nada Es bonito De cojones A ver Le da Comenzar Enfrentamiento No me pones tu vida Ya me está llamando No puedo Coger el móvil Antes lo menciono Antes me llama Creo que lo ha matado Creo que lo ha matado El músico ha muerto Hay que tirar mi móvil Haciéndome el loco Básicamente Ahí Hala No, mira Me apuñalaron Yo que sé Hala A las costillas Ahora aquí arriba Y otro No, arriba no Vaya Eso ha sonado Lo ha matado Ven aquí Ven aquí Yo puta Protección de testigos What? What? Disparamos He hecho un enemigo Terrorizado Mientras se da A la fu Protección de testigos Más bien No dejar cabos sueltos Y si te hice el arco No, es una armadura Lo que me tiene que dar Pasa compa Aguanta Mi señor ¿Cómo nos encontrasteis? Una descendiente de Tadayori Me envió aquí ¿Qué os ha pasado? Un espía mongol Encontró un vetusto Pergamino Del primogénito De Tadayori Me obligaron A descifrarlo Y hasta aquí Nos trajo Así que tienen La armadura No Los engañé Con la esperanza De que nos alcanzarais Corristeis un gran riesgo Mas valió la pena La armadura Se oculta Bajo este monumento Reclamadla Para vos Mi señor Un monumento A Tadayori ¿Me está diciendo Que lo tengo que acabar? Es la armadura Su altura Es exquisita Pues no ha pesado Este hombre Uy, me la he puesto Quedaos atrás No dejaré que los mongoles Se os acerquen Venga, venga Ah, bueno No dejaré que se acerquen Es verdad Que tengo que protegerle No, no Pero no viene nadie No, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Bueno Pero bueno Pero bueno A ver Yo es que no tengo Cosas como minas Ah, bueno Quizás, claro Tengo aquí tanta flecha Para esto Yo soy mongolo También Pero si no he hecho nada Si no he hecho nada Con la armadura Lo dice Como si hubiera Descubierto El, yo que sé En la rodilla La postura La postura Del viento Es efectivo Con el lancero No se vale ¿Por qué aún queda? El arco Es uno Bastante importante En el juego Uh Madre Madre Uy Está medio muerto El colega ¿Ya? ¿Ya? Llegó el momento De seguir mi camino Mi señor A la primera No, nada Ni siquiera un punto entero Me voy a quitar Me voy a quitar el gorro Este Equipo Accesorios No, aquí Casco Me gusta la cinta doradita La de la Esta La del refugiado Y la ropa Tenemos la de Ronin Es que es la de los sombreros de paja La de viaje para detectar La armadura rota Y la armadura de clan samurai Mientras viajo Prefiero esta Ya digo ¿Cómo hace esta? Porque estas son Las historias de este hombre Que son tres partes Me dará tiempo Hacer alguna No todas Arriba hay flores Va a salir por aquí El El dragón del Sekiro El dragón de la tormenta ¡Hostia! Perdón Y ahora está Full a la izquierda ¿En este edificio? ¿En alguno de estos? ¿Dónde está aquí en frente? Vuelvo a la bahía de Azamo ¿Lo tengo marcado? Sí Ah Con esto voy a entrar a cargarme el sitio Mi señor Mi señor Vamos a Bahía Azamo Ayudadnos a luchar Pondréis a todos en peligro si iniciáis una contienda Los mongoles golpean y torturan a los ancianos Los castigan por un prisionero que escapó Vuestros mayores no tenían nada que ver ¿Dónde los retienen? Una cerca del santuario Los otros estarán en las casas ¿Cómo pensáis entrar? Las puertas están cerradas Hay una apertura en la cerca de la puerta principal De niños nos colábamos Y yo la usaré para infiltrarme Escondéos hasta que abra todas las puertas Gracias mi señor Sí, ¿dónde sacó al hermano? Mira, ahí está la apertura Ah, aquí encima mía Ahí Ahí está ¿Sigue llamándolo? Podría que al final se haga este episodio un poquillo O sea, haga esta misión y ya corte Porque si no va a dar más por culo Enfrentamiento No Esto es infiltración Esto es infiltración La cosa es que de aquí no tengo para dónde tirar ¿Puedo abrir la puerta? Yes Libero a los ancianos de la aldea Bueno, es verdad Está la parte de la aldea que estaba quemada Estaba reventada Escucho de fondo Y me creo que es el mío ¿Tiene un caballo ahí? Ah, pero Les he abierto Pero no entra ninguno De los cobardes A ver si puedo matar a gente A flechazos Hay un poco de gente Lo malo es que este lo vea Que si mata a ese hombre ahí Lo van a haber sido Vamos a probar Vale, no se han enterado Hay un documento por aquí Vale El mando chiva Uy, hay uno ahí Cuidado Ah, que está muerto Buenísima Ah, se supone que hay algo aquí Creo Vamos a usar trampilla Yep Sigue habiendo algo El motor y su familia Fueron arrastrados Del diseño de la puerta del ocaso A Genzo se le dieron los barcos A todos los que van los mismos Por robar comida Si no, su que se explodió Mientras talaban los árboles Momiji Desapareció antes de Antes de la hora del perro Tuertito también desapareció No hay más que una sandalia Cerca de la casa del herborista O sea O sea Consiste en hacer muchas cosas Uh Cuidado A ver Ese tío lo puedo matar Bastante fácil Lo que no sé Si se pondrá nervioso El horror Lo está ahí al lado Debajo mío no hay nadie Y pensaba que sí ¿Quién ha sido? ¿El arquero ese? Ah, pero no puedo ver sus técnicas Porque no está haciendo nada ¿Qué es eso? No pescado, no comida No comemos No comes Hemos comer Vuel por pescado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, hostias Ah 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 Me va a hacer tocha esta Para que va bien el episodio Para que anda Ataca Ataca que me tienes contento ¿Qué toca ahora? No me sale marcar en el mapa A ver si me lo marca ahora Vale Vale, hay persona delante Y persona allí a la izquierda Allí está la persona Uh Hay tres Espera, espera A este creo que puedo Ah, pero no hay trampilla No lo puedo entrar de dar ¿Ha matado? No, no lo ha matado Vale, creo que estos dos Están como en partes diferentes Ah Pero están en partes de la casa También diferentes Ah Ah Pero no puedo O sea Tengo que entrar pegando hostias Si o si Porque no me deja Ah Pero no Y Ya Ah No Ah 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 No Ah Justals Uh Yeah Ah Ah No Ah Ah Sí Ah 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 ¡No se ve quién va a venir! ¡Es que va a venir! ¿Rescatarle, hippie? ¡Manos arriba! Pero no puedo subirle por detrás, ¿no? ¡Que va! ¡Buenos días, señor! Sí, claro. Uno de cada uno llevo. Es que esta parte es jodidamente grande. Siguiente, siguiente, siguiente. Es que esto es enorme, chaval. ¡Ey, buenas castellas! No llegas tarde, llegas a tu hora, que es diferente. No llegas tarde ni temprano, es a la hora que puede. Si apetece. Teniendo en cuenta también el lazo horario. Pero bienvenido seas. Vamos, igualmente tampoco voy a estar mucho. O sea, voy a estar... Pues... Voy chapando. En la boca. Creo que hay otro arriba. Sí. ¡Shh! Siempre que se pueda apetecer. Gracias. ¡Shh! 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 Las puertas... Uhhhh... ¿Quién es? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? El hippie. ¿El hippie aquel? Ese. ¡Ese mierdas! ¡Uy! Allí hay más gente. Cuidado. Voy a apagar en el PC Fue mala idea Pagar en el local Había los monitores Ventiladores de correr Terminé apagando A ver, todo el mundo sabe Que los RGB Dan más FPS Todo el mundo sabe Que a más luces Más FPS Vamos, ya digo Que mi ordenador ahora mismo La única luz que tiene Y ya digo Yo quería los ventiladores Con LEDs ¿Qué pasa que los ventiladores? Pero bueno, ¿Cómo corre este señor? Y ya te digo Que mi siguiente torre Cuando la cambie Tendrá ventiladores con LEDs Porque yo los quería poner Pero fue que fui a comprar Y le dije Uff Que uno Creo que era uno No, creo que dos Costaban cuarenta y pico pavos Y yo los ventiladores que puse Fue unos de Corsair Que costaban Veinte o veinticinco euros Y rayan dos Normalmente los paquetes De ventiladores son de dos Normalmente Pero esos de Corsair Que yo quería tan bonitos Porque No sé Me fío de la marca de Corsair Aunque es cara Normal Normalmente Era el pack de tres Y cuesta como ochenta pavos A treinta euros el ventilador Y es como Vale, lo dejamos para el siguiente PC Para el siguiente Así que mi ordenador no tiene El único LED que tiene Antes tenían la tarjeta gráfica Pero la tarjeta gráfica De ahora no tiene iluminación Así que lo único que tiene de luz Es la refrigeración líquida Que va en la CPU Y la placa base Que tiene una raya Amarilla Que se enciende también Aquí está, coño Esto está vibrando Vibrando tanto, coño Le he pedido a Taro Que corra día y noche Para hacerte Enregar esta misiva Márchate ahora que puedes La ciudad de Comoda Fue consumida por las llamas Y los muros de Bahía Azamo Lo bastarán Para repeler a los invasores No son como los piratas Y bandidos Que sufrimos en tiempos haciagos Son peores Por tan arma gigantesca Que descarga en lluvia de fuego No podemos hacerle frente Huye al norte A los pies de monte Este va es muy belato 3 por 20 dólares Compran las tiras de LED Y los pones por La tira de LED No me llama tanto Porque los ventiladores Con LED Pues mira Por lo menos Hacen el trabajo de ventilador Pero las tiras de LED Son directamente Una tira con luces Eso ya no me La tira ya no me llama tanto Pero yo se la ponía también Pero se la ponía Se la ponía Todo esto para el siguiente PC Cuando YouTube me pague No, no Este Mi plan era al principio Cambiar el PC este año Pero si cae la Play 5 Me parece a mi que va a tener que esperar El año que viene No me han dicho nada Por cierto de esto O sea No han actualizado nada A ver si enro de mozo Mozo de almacén En Amazon Que la ha puesto por aquí cerca Digamos A ver si cuela La sanadora Cerca del santuario Jamás se someterá Temo que la maten ¿Me acabas de dar otra misión? A ver en esto Contaban lo mismo Que un PC Sí, sí, sí Los hay Mi torre costó 130 Del tamaño de un puto Frigorífico Pequeño Es puto enorme Y ahora quiero una Que sea un cuadrado Quiero una cúbica La quiero Pfff ¿Cómo se llamaba? Corsair Que me acuerdo No, ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Pero antes la miraba cada diarro Y a ver si bajaba de precio Porque costaba casi O sea, costaba como 150 Y también A ver si baja de precio Que la quiero O sea, cúbica Es un cubo Pero no es tan alto Y me gusta Me gusta ante todo La organización Porque está dividida Por la mitad Y tienes a un lado Para meter todos los cables Y la fuente de alimentación Y al otro lado Solo se ve la placa base Y la tarjeta gráfica Y es como Pff Maestro en organizaciones A ver Estoy escuchando gente Sufriendo aquí delante Ese salto Ha sido un poco arriesgado Vale, era un problema Y es que están Estos tres hippies aquí juntos ¿Qué cojones? Vamos a venir la hostia ¡Uy! Le pillan En medio de la tarea ¡Uh! Pero bueno ¡Madre! Ataca, ataca ¡No! Me equivocado ¿Para qué es el afiliado de Twitch? El afiliado de Twitch Es para que pueda Que es lo que yo tengo Traga en el pecho El afiliado es Lo que va antes del partner El partner es Ya tener Ya tener mucha gente Eso ya tener mucha gente Pero con el afiliado Por lo menos Se pueden suscribir a tu canal Y puedes cambiar Las opciones gráficas De tu La gente de tu streaming Porque tú cuando haces streaming En Twitch El streaming se ve Sí o sí A la calidad gráfica Que tú hagas el streaming Si yo hago streaming Por ejemplo a 1080 1080 Tú no tienes que ver a 1080 Por cojones No puedes bajarlo Pero con el afiliado Te dejan cambiarlo Aquí hay otro líder Por cierto ¡No! Le he pegado al Le he pegado a la persona Que se supone Que tengo que salvar Lo hago al revés Y otro líder más Me dio unos spoilers Del juego Y se pone muy interesante Ah Menos mal Se agradece Que se ponga interesante Quiero decir Me parecía que el juego Iba a tener una Iba a ser bastante lineal En cuanto a la historia Pero bien También sabe que va a haber Algunas cosas Con todo eso Se me olvidó la conferencia De Keybox Yo no Más que nada Porque antes lo he visto Vi un tuit Y es mañana ¿No? ¿Verdad? Pues mañana la veré Hostia Lo que no sé ¿A qué hora es? Ni siquiera sé ¿A qué hora es? Liberar a los aldeanos De las jaulas Uy Creo que me he dejado a uno Creo que precisamente Me he dejado a un aldeano Nada más Ah no Está aquí Está aquí Está aquí Sí Al final ¿Cuánto queda esto? 55 minutos Mañana pensé que era hoy Ojo Espérate Espérate Que yo venía pensando Que es el jueves Es que tengo mucho Twitter Que leer ahora mismo Uf 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 A ver Espérate Como lo tengo en consola Puedo mirar Conferencia Xbox 20 20 20 Eh Que no quiero hacer esta cookie De nadie No, no, no Es mañana Es mañana Julio 23 Julio 23 A las 9 p Bueno 9 de la mañana Espérate 9 de la mañana Espérate que a lo mejor Es esta madrugada Espérate tú Que es esta madrugada Evento Xbox Hora Pero quiero hora española Please ¿Podré darme aquí una hora española? Gracias Para ti son como las 4 A las 11 de la mañana A las 4 de la mañana Ay su puta madre Ay su puta madre Qué hijos de perra Ah pero es que aquí pone a las 6 El jueves 23 de julio a las 6 Hora peninsular española No, 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 no Es a las 6 de la tarde Hora española Pero si ponía A ver No tiene sentido Que siendo una gran revelación Y... Y siendo Xbox No creo que nos pongan A las 3 o 4 de la mañana Como si esto fuera Bethesda Bethesda sí que son un hijo de puta Vale Aún me queda gente Por hacerles cosas Liberar a los ancianos de ahí arriba Vale, pues mañana a las 6 de la tarde Pues lo veremos No sé cuánto dura Pero igualmente lo veremos Lo veremos A ver A ver qué tal se ve el Halo Como salga en PC Como salgas al Halo en PC Voy a tener que jugarme la saga entera No No lo mates No No Bueno, solo la Como me haga rehacer todo esto Me voy pero muy fuerte Vale, solo me queda el Dano de ahí arriba Espérate ¿Ahí arriba? ¿Por qué este tío sigue estando aquí? Si yo a ti te he matado No me habrás matado a todo el mundo a la vez O sea, para ti es a las 11 de la mañana Y para mí son Las 6 de la tarde Quiero que no llego ¡Uf! ¿Me ha agarrado? Me ha agarrado con la punta de los dedos Con las uñas Me ha agarrado con las uñas Calla, no me toques la rompeta A tu puta casa Pero había un... ¡No, no! ¡Me la ha jugado! ¡Qué puto! Me ha engañado Pronto serás libre Pronto serás libre Dice esta seguida ¿Qué le dicen? Quédate aquí hasta que me ocupe del resto Nadie será libre de verdad Hasta que el nuevo caudillo haya muerto Ha tomado la casa del jefe Ah, pero que ahora resulta que hay un... Que hay un super líder Pero bueno, que haya matado a todo el mundo Según el mando aquí hay algo Uh, es un jefe Vaya ¡Eres una cobarde mentirosa! Mereces nada menos que la muerte ¡Eres una cobarde mentirosa! ¿Nanidesca? ¿O nicha? ¡Chacling! ¡No! ¡No! ¿Dice? Ah, tu puta casada ¡Mierda! Cuatro para la postura de la luna. Arza los estandartes de la aldea. Ahora. Ahora voy. Antes, documentos, provisiones... No hemos tenido ganas de que temer de los mongoles. Cuando les permitamos la entrada, nos colocaron en fila y nos preguntaron qué podíamos ofrecerles. En más, no inquirían por víperes o roba, sino por nuestros talentos. Los almeros, herreros y carpinteros fueron bien hallados. También los cultidores. Lo que me pareció a Saz, sorprendentemente, fue su bondad, que parecía sincera. Aquellos carentes de talento en perros les trataron como a perros. No, eso no les hace justicia. A sus propios perros les dispensan un rato mejor. Tienen suerte de que Genzo sea desincelador. Que a los invasores les conste. ¿Dónde hay que alzar esto? ¡Pam! Conquistado. Al final sí que me ha quedado una hora. Pensaba que iba a hacer un... Este segundo de menos tiempo por... Por la irrupción, pero veo que no al final. ¡Eh, primo! Ya está abierto. Que ya han abierto la tienda. ¡Eh, primo! ¿Qué pasa, colega? Se dicen entre ellos. No me queda claro cuáles son los que esta gente retoma. De la ja, la, la, ja, pan. Pato iba a decir. Pato, buena. Caballo. ¿Sólo eso? ¿Sólo esa mierda? ¡Qué poca vergüenza hay que tener! ¿Eh? Porque yo pillé... Yo pillé, yo pillé, yo pillé... Yo no pillé otro punto de esos. Ah, no, fue este que estaba vacío. Vale, entonces nada. No he dicho nada. Vale, pues lo voy dejando por aquí. Que van a ir romperme en breve. Así que nada. Como siempre, me gustó otro vídeo. No voy a depotar los días. Eso ha sido. Y nos vemos en el siguiente episodio de Gozo Tsushima. Ya al viene le daremos tres horitas. Espero. No como hoy, que se han quedado en dos. Y le daremos más. Y mañana, pues viendo que Doze Who Remains se me ha quedado bugueísimo en ese punto, pues me tengo que buscar otra cosa para jugar mañana. Y no sé el qué. ¡Hala! ¡Adiós!